Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Somos Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca, psicoanalistas. Estamos aquí para informarles que este próximo viernes, día 18, a las 10 de la mañana vamos a hacer un taller de su interés. Un taller sobre el amor y la amistad, la importancia de cómo nos relacionamos con los demás. ¿Quieren conocer todos los aspectos psíquicos que mueven las relaciones y que están implicados en sus relaciones personales? ¿Quieres saber la diferencia entre el enamoramiento, el amor y la amistad? Estamos aquí para informarles de todos estos temas y para ayudarles a resolver algunos otros, todos los que surjan, todos los que planteemos. Este viernes, día 18, de noviembre a las 10 de la mañana en la consulta de psicoanálisis de Bravo Murillo. Que es calle Bravo Murillo, número 19, primero B. Pero para ello tienen que inscribirse. Y tiene un pequeño coste el taller, son 15 euros, ¿vale? Tendrá una duración de una hora y se pueden inscribir llamando al teléfono 91542 3097 o también al teléfono 630 070253. El taller se puede hacer presencialmente y también online para todos aquellos que estáis fuera de Madrid. Que lo podéis ver en directo o en diferido. Así que no hay excusa, ¿eh? Podéis participar todos los que queráis. Exactamente. Sepa más acerca del amor y la amistad. No se va a arrepentir. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Chao.